Éxito avasallador y contundente, el Noventas Pop Tour arrancó la gira dos mil veintitrés en el YouTube Theater. Lleno total, seis mil asistentes subieron a la máquina del tiempo en Los Ángeles, California. Así es, un icono mayor, ya regresamos a Los Ángeles muy contentas de ver, contentos todos de ver a tanta gente que espera este Noventas Pop Tour. Es el primer Noventas Pop Tour del año, así que estamos sumamente emocionadas. Que tenían años esperando Noventas Pop Tour aquí en Los Ángeles, por lo menos meses preguntándome cuándo en Los Ángeles, cuándo y por fin se nos hace tener a Noventas Pop Tour el mejor espectáculo en español aquí. Una gran excepción y como lo dije en el escenario, qué mejor que empezar aquí en Los Ángeles, que los latinos nos aman. Y bueno, es la primera venta, son nuestros paisanos. Un encuentro con la nostalgia, el público latino vibró con la magia del Noventas Pop Tour. Dile cuántos años, como mis años. Dile cuánto le amo, que un poco paso. Dile cuántos los años. Sí, muy contenta, muy feliz, emocionada porque además Los Ángeles fue mi hogar por muchos años. De hecho, cuando decidí dejar de cantar, bajarme a los escenarios, mi santuario, mi hogar se convirtió en Los Ángeles, California. Así es, pues felices y muy contentos de regresar a Los Ángeles con un gran show, con grandes cantantes y pues divirtiéndonos muchísimo. Carlos is in the house, regresamos a Los Ángeles y además qué gran lugar y aparte este YouTube Theater que es lo máximo. Y la gente, bueno, está respondiendo increíble y bueno, pues es un placer arrancar el año de esta manera con este primer show. Contentísimos de iniciar en Los Ángeles nuestra gira por Estados Unidos y que regresamos, por cierto, el 5 de mayo aquí al YouTube Theater. Muy contentos, lleno total. Se siente tan rico y tan contento de estar de regreso otra vez con el Noventas Pop Tour y pues ver a toda la familia noventera. Las emociones se vivieron a flor de piel no solo sobre el escenario, también detrás de él. En Camerino se vivió un verdadero reencuentro noventero. Es lo más noventero que existe. Sí. O sea, la Vale y yo sí es lo más noventero que existe. Estoy de acuerdo. Porque yo lo he dicho muchas veces, fue mi primera novia. Cierto. Este, en 1990 y... ¿90? No. ¿Sí? ¿Cumplí 15 años? Yo 10, no. Tú tenías 11, claro. Tú cumpliste 11, yo cumplí 15. En 1990, totalmente noventero. Totalmente noventero. Y aquí estamos. Qué horrible, yo era cúgara en su edad. Ha sido mi único novio, ha sido mi único novio más chiquito. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con mis compadres del Noventas Pop Tour aquí en Los Ángeles. La experiencia es única, es nostálgica regresar. No les saquen muchas cuentas, pero si no sabemos todas las canciones es que por ahí en esa edad andamos. Estamos felices, aquí bailas, cantas, te llevas de nostalgia, de alegría. Y esto está, es una locura completa y total. Únete a la fiesta, únete a la fiesta. Baila con la gente y mueve la cadera. Únete a la fiesta, únete a la fiesta. Baila con la gente y mueve la cadera. El nombre está espectacular. Tenía yo, desde que estrenó Ale no la había yo visto, porque la vi en México en el estreno y ya no había vuelto a ver el show. Hasta ahorita en Los Ángeles ya está mucho mejor que el día del estreno. Me encantó, me fascinó. No paré de bailar, no me di cuenta que se me fueron tres horas de mi vida. A parte de aquí en Los Ángeles, pues hay muchísimo mexicano. Entonces el ambiente era, yo creo que mejor que en México, porque la gente tiene más nostalgia por los mexicanos, por las canciones. Así es que de verdad fue un gran, gran espectáculo. Los recuerdos se agolparon en los corazones de todos los asistentes. Debido al gran éxito, el Noventas Pop Tour regresará a Los Ángeles, California el próximo 5 de mayo. La diosa del Noventas Pop Tour ahora aquí en Los Ángeles, California. La diosa del Noventas Pop Tour desde Los Ángeles, California. Oye, es la primera vez que del show me voy a ir a dormir a mi casa. ¿En serio? Ajá. Pero no la última. Es la primera vez. No la última, ¿no? Porque en mayo regresa. 5 de mayo volvemos a estar aquí, Noventas Pop Tour. Ahora con la quinta etapa, con la nueva etapa. O sea que, ¡imperdible! No escuches más, solo háblame. No piensas más. No te preocupes por lo que vingas. No lo sepas. No te he volado. El 5 de mayo regresa el Pop Tour aquí en Los Ángeles, aquí al YouTube. Qué felicidad de reencontrarnos con los paisanos. Siempre la verdad es muy cálida la gente que salió de nuestro país o de familiares mexicanos. Bueno, sin duda hay una conexión ahí muy fuerte con nuestras raíces, con nuestra música. Y bueno, qué felicidad el que este concierto haya sido soldado y ya tener una nueva fecha. Así es, estamos de vuelta. Así que si no tuviste la oportunidad de estar aquí con nosotros y ya no alcanzaste el boleto, o si de plano nos quieres volver a ver, anímate que aquí vamos a estar de regreso. Pero no es broma, están literal volando los boletos. Lleva el 35% y lleva tres días. Volando. O sea, más vale que me apuro yo también. Así es el poder del 90's Pop Tour, la máquina del tiempo imparable en su gira por Estados Unidos. Feliz. Mi corazón está lleno. Hermanos mexicanos, los quiero, los amo, los amamos. Estamos aquí por ustedes. Muchas gracias. Gracias, México. Fíjate que yo creo que nosotros que tenemos un poco esa bandera de llevar esa nostalgia de todos estos años y que hemos sido parte de su historia. Qué bonito que sigamos vigentes y eso es gracias a ustedes. Creo que tanto ustedes como nosotros creemos que qué bueno que la música de ahorita está siendo fuerte, pero también lo que nosotros tenemos que ofrecer ya no existe hoy en día y que ustedes lo extrañen, pues hace que sigamos aquí. Entonces, muy contento. Nuestro agradecimiento absoluto porque es gente que ya ha visto el show, pero siguen repitiendo y para nosotros representa muchísimo. Gracias por todo su amor, por el esfuerzo de comprar un boleto, porque esta aventura no sería igual sin ustedes. Gracias a toda la gente, todo nuestro amor, todo nuestro respeto y cariño y ojalá que disfruten muchísimo este show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!